Amarte así Te aprovechas porque bien que sabes que yo sí sé que eres Amarte así es una confusión, lastima el corazón, desgarra mis sentimientos Para saber si dices la verdad o juegas a la... Tú me dijiste que no hay que decir mentiras Sí, es cierto, no hay que decir mentiras Y tú me dijiste una mentira, me dijiste que mi papá estaba muerto Y mi papá está vivo Bueno, en realidad yo... Yo quiero ver a mi papá, está vivo, lo quiero ver Pero es que... Mi papá está vivo ¿Por qué me mentiste y me dijiste que mi papá estaba muerto? Ven mi amor, ven Mira En realidad yo... Bueno, ¿tú? ¿Has escuchado hablar sobre los niños adoptados? ¿Qué es adoptado? Es cuando una pareja... O sea, un matrimonio... Una mamá y un papá Sí Cuando ellos no pueden tener hijitos Ellos adoptan a un niño que no tiene papá ni tiene mamá Entonces... ¿Entonces qué? ¿Tú no eres mamá? A ver, perdón Porque creo que no escuché muy bien, Chantal ¿Estás diciendo que tu mamá no es tu mamá? Ay, Francisco Si la deja hablar, escuchará todavía cosas más terribles Hasta que soy adoradora del diablo, qué sé yo No entiendo nada Francisco Está enojada conmigo Y cuando Chantal se enoja, reniega de mí No me quiere como madre Ay, no sabe las barbaridades que dice Y eso que ahora estamos en la sala Porque si no, grita de una manera Tiene una boca Igualita a su hermana Perdóneme, pero Corina no era mal hablada Bueno, con usted Que era su marido Eres capaz de hablar mal de una muerta, mamá Jamás hablaría mal de Corina Era tu preferida No digas estupideces Ve cuando Chantal se enoja Es capaz de sacarle la ureola a un santo Yo sabía que tenías mal carácter, Chantal Pero de eso, a renegar de tu madre No, está bien No soy una madre perfecta Ninguna madre lo es Pero te digo algo, Chantal Lo hago por tu bien ¿Me entiendes? ¿Sabe por qué discutiremos, Francisco? No No Y no lo quiero saber No me gusta meterme en lo que no me importa Bueno, no se trata De que no se meta en lo que no le importa Pasa que Chantal piensa que al ser una boda doble La sirvienta Ay, no, no, es la costumbre de decir la sirvienta Digo, Margarita Chantal piensa que Margarita le va a robar la atención ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, usted sabe Las mujeres competimos Y yo le dije que Por más que Margarita tenga el vestido más hermoso del mundo Jamás va a poder opacar a mi hija Disculpe lo que le dije No es que piense que Margarita no es bonita Pero Chantal es mi hija Compréndame Tengo que hacerla sentir como una reina Cierra la puerta al salir, mujer, sí No me explica bien Yo soy tu mamá Eso es verdad Pero tú me dijiste Que un papá y una mamá Que no tienen hijitos Adoptan uno Yo no te adopté Yo soy tu mamá ¿Deberas ser mi mamá? Sí, de verdad Soy tu mamá ¿Es la verdad verdadera? Es la verdad verdadera Entonces tú sí eres mi mamá Entonces tú sí eres mi mamá Y mi papá no me quería adoptar Algo así ¿Y mi papá no quería ser mi papá? Bueno, algo así, Frijolito, pero... No Yo soy tu mamá Yo soy tu mamá y esto te lo voy a explicar cuando estés más grande Pero mi papá Pero mi papá está vivo Mi amor, mira Hay cosas para los niños que son difíciles de entender Por eso te pido a que esperemos a que estés más grande para que yo te lo pueda explicar Y me puedas entender todo Pero mi papá está vivo Ay, Frijolito, basta con tus preguntas Ya no me tortures Bueno, una más y ya, una más, te lo juro Una más y ya Está bien Una más, pero nada más una, Frijol ¿Y mi amigo Nacho no puede adoptarme contigo de mamá? ¡Basta, Frijolito! ¡Basta de hablar de tu amigo Nacho! ¡Me tienes harta! ¡Ya no quiero hablar más de él! ¿Me entendiste? Es usted la tía de Olga y por eso la estoy llamando, señora Quiero saber si está ahí Mire, no me importan los problemas que haya tenido usted con ella Dígame, ¿está ahí sí o no? Oiga ¿Me escucha? Oiga ¡Vieja estúpida! Te vas a arrepentir, Olguita Te lo juro que te vas a arrepentir, mi amor Te dije que no vuelvas a entrar a mi cuarto sin llamar Así que te vas Pero antes que nada ¡Antes que nada te callas y me escuchas! ¡Imbécil! A mí no me tratas así Muy bien Entonces ve haciendo tus maletas Porque las dos vamos a terminar en la calle ¿De qué hablas? Que el negocio de tu boda acaba de terminar Ahora mismo voy a ir a hablar con Francisco Y también con Ignacio para decir Que te casas por dinero Solo por dinero Y nada más que por dinero No serías capaz No serías capaz No me trates como basura Porque vamos a terminar durmiendo entre la basura En la calle No me hagas enojar Chantal Porque arruino tu futuro Y el tuyo Por supuesto que el mío también Pero prefiero que las dos nos quedemos en la miseria Antes que yo sola A mí me vas a seguir tratando como tu madre Y vamos a seguir compartiendo los buenos momentos de esta linda vida ¿O las dos nos quedamos en la miseria? No puedo tratarte como a mi madre Porque no lo eres Elige Tu madre o la miseria Mi socia ¿Socia? Delante de la gente Te seguiré llamando mamá Pero seremos socias Nada más Nada más y nada menos Socias Muy bien Socias al 50% Mira La que se va a casar Deja de decir estupideces Socias al 50% O la calle La miseria Socia es al 50% Y otra cosa Pero el día de la madre Quiero mi regalito